con las conexiones eléctricas. Eléctricas, y justamente queremos presentar esta información en vivo con nuestra compañera Yanina Vaca para tener toda la prevención posible y evitar cualquier tragedia. Yanina. Estas luces, ¿no? Tan peligrosas a veces. Bueno, a ver Yanina, coméntanos más por favor, desde Ocinertín. Así es, Perla Nicolás, ¿qué tal? Así es, Perla Nicolás, ya estamos próximos a celebrar la Navidad, pero hay que tener mucho cuidado, como bien decían, con las malas conexiones que realicemos, por ejemplo, cuando armamos nuestro árbol de Navidad y colocamos nuestras famosas luces, así como también, por ejemplo, el nacimiento, y así no empañar estas fiestas navideñas. Además, es importante adquirir estas luces y adornos eléctricos en lugares que garanticen su buena calidad y así prevenir accidentes eléctricos e incluso incendios, como bien señalaban, que empañen estas fiestas. Por ello, nos encontramos con Óscar Echevarría, supervisor de atención al usuario de Ocinertín, quien nos dará mayores detalles y recomendaciones para estas fiestas navideñas. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida a TV Perú. Sí, buenos días. Un cordial saludo de Ocinertín. Y efectivamente, el Ocinertín quiere que las familias pasen una Navidad tranquila, pero con seguridad, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta recomendaciones que ahora, con mucho gusto, vamos a darles, ¿no? En principio, todas las luces, de preferencia, adquirirlas de tipo LED, ¿no? Ya evitar, olvidarnos de las luces tradicionales. Estas son las luces tradicionales las que vemos en este nacimiento, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Son luces tradicionales que tienen un filamento incandescente, ¿no? Este filamento produce calor. Estas lucecitas ya están calientes. Ese calor puede llegar a deteriorar estas partes de plástico, estos cables que son bastante delgados. Y entonces, al estar expuestos, pueden ocasionar un cortocircuito. Y los cortocircuitos, por lo general, son los que ocasionan los incendios, ¿no? A diferencia de estas luces LED que, por ejemplo, podemos observar en el árbol de Navidad. Efectivamente, ¿no? Las luces LED consumen la décima parte de energía. Son muchas más seguras, ¿no es cierto? Y por ese motivo es que hoy los inermín recomiendo utilizarlas. Y, por supuesto, son también amigables con el medio ambiente porque van a ahorrar energía eléctrica. Y, bueno, ¿no? Y las familias deberían de privilegiar el uso de este tipo de luces. Bien. ¿Cuánto tiempo, más o menos, es lo recomendable que estas luces estén prendidas? Porque en muchas ocasiones lo dejamos prendido toda la noche. ¿Esto representa un peligro para las luces? A ver, en principio, las luces, tanto al salir de casa como al ir a dormir o sea en la noche, deberían de apagarse totalmente, sean las luces LED o las tradicionales. Todas las luces, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente representan un peligro, ¿no? Y lamentablemente ya ha habido muchas tragedias por haber dejado estas luces encendidas, ¿no es cierto? Entonces, o sinermín recomienda apagar las luces navideñas todas, ¿no? Cuando se salga de casa o cuando haya que ir a descansar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo, cada cuánto tiempo hay que encenderlas y apagarlas? O sinermín recomiendaselo cada cuatro horas, apagarlas por un lapso de 15 minutos. Esto para que se enfríen de manera normal y continúen funcionando bien con posterioridad. Perfecto. También es importante evitar conectar varios equipos eléctricos a un solo tomacorriente. Por ejemplo, tenemos las luces del nacimiento, las luces del árbol y agregamos así, entre otras cosas, y saturamos, digamos, esos tomacorrientes. Por supuesto, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el tomacorriente? El tomacorriente se va a deteriorar, ¿no? De esta manera. Empieza a quemarse, a cambiar de color, ¿no? Y esto es porque hay sobrecargas, ¿no? El conectar muchos artefactos en un solo punto ocasiona este tipo de desperfectos, ¿no? Entonces, si aparecen esos colores, es hora de cambiar por otros elementos nuevos, ¿no? Y no olvidar, si tenemos niños en casa, colocarle también una protección adicional para que los pequeños no introduzcan los dedos o cosas metálicas allí, ¿no es cierto? Por otro lado, las instalaciones internas de nuestra vivienda deben estar debidamente protegidas, ¿no? Ya olvidarnos del uso de la llave de cuchilla con fusibles de plomo, la tradicional. Este elemento ya debe ser olvidado y descartado. En su lugar, debemos utilizar los interruptores termomagnéticos que van a actuar automáticamente en caso de sobrecarga o cortocircuito, ¿no? Entonces, esto va a salvar nuestra vivienda de un incendio. Pero adicionalmente, junto con el interruptor termomagnético debe instalarse el interruptor diferencial. El interruptor diferencial es un interruptor que permite o que va a detectar fugas de energía, especialmente cuando una persona está recibiendo una descarga. Este interruptor es un interruptor salvavidas, ¿no? Pues si un niño, por ejemplo, accidentalmente mete el dedito al tomar corriente, ¿no? Entonces, el interruptor diferencial detecta ese hecho y va a salvar la vida del pequeño, ¿no? Entonces, los dos interruptores son indispensables en toda instalación eléctrica de todas las viviendas de nuestro país. Entonces, definitivamente. Y ahora, muchas familias están optando por decorar sus fachadas con estas luces también. ¿Es bueno esto que tienen que garantizarse que las luces sean para la intemperie? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, si se desea colocar luces en la fachada y a veces hasta en las rejas, ¿no? Primero, adquirirlas en un centro que brinde garantía. Y allí preguntar si las luces son aptas para exterior, ¿no? Y para intemperie. Entonces, sabemos que en esta época puede llover, caer lloviznas, ¿no? Y entonces, eso incrementaría el peligro si es que se utiliza luces que no son aptas para exterior, ¿no? Entonces, verificar este hecho, ¿no? Y asimismo, evitar colocar cualquier tipo de luz en las rejas, por ejemplo, que van hacia la calle. Porque estas rejas pueden electrizarse y cualquier persona que esté transitando inadvertidamente toque esa reja puede recibir una descarga eléctrica. Bien, muchísimas gracias, Perla Nicolás. Entonces, esta es la información que tenemos desde Oxinermin. También tome en cuenta las recomendaciones y compre estas luces en lugares que garanticen, como bien nos mencionaba el especialista, la calidad de las mismas. Esta es la información que tenemos desde este punto de la ciudad. Regresamos con ustedes en Estudios. Gracias. Ya están ahí las recomendaciones. A tomar las precauciones del caso. Estas fiestas son para celebrar, ¿no? Como cualquier festejo navidad. Y no dejar las luces prendidas. Muchas veces salimos de casa, decimos, es un ratito nada más, todo queda encendido. Se recalienta. Ya no importa tanto ni siquiera la calidad del producto. Y allí surgen los problemas. Bueno, pausa. Vamos ahora.